Para poder ingresar a nuestra aula virtual por primera vez, lo primero es tener ingresado nuestra cuenta institucional, el arroba continental.edu.p. Luego vamos a realizar una búsqueda continental y vamos a seleccionar la primera opción. Luego vamos a identificarnos como estudiantes señalando la siguiente opción. Vamos a ubicarnos en la opción de aula virtual. Nos va a aparecer las modalidades. En este caso vamos a seleccionar la modalidad semipresencial y distancia. Aquí nos va a pedir que nos identifiquemos con nuestra cuenta de Google, la cuenta institucional. Y de esa forma habremos ingresado correctamente a nuestra aula. Universidad Continental, el poder del conocimiento.